qué tal amigos y amigas aquí monedas historias con un nuevo podcast y en esta ocasión como ya estáis viendo en el título pues quería hablaros un poco de la próxima convención numismática que va a tener lugar en castellón la semana que viene concretamente el día 14 de septiembre de 2024 y bueno pues ya habéis visto a varios divulgadores hablar sobre la numiscón la verdad es que pinta bastante bien no os puedo contar mucho más de lo que ellos ya han dicho porque realmente lo han dicho todo de hecho el compañero jesús de bolscanumis entrevistó al encargado de la organización del evento a jorge de numismática san jorge y yo creo que quedó todo bastante claro pero bueno por si hay algún despistadillo que todavía no se ha enterado pues os comento que como os decía la convención va a tener lugar el próximo día 14 de septiembre en castellón toda la información la tenéis en la página de numismática san jorge y también en numiscón bien aquí estáis viendo ya la ubicación del hotel donde va a tener lugar esta convención la verdad es que la ubicación está muy bien para gente de cerca de castellón ya que está muy próximo el hotel está muy próximo tanto a la estación de autobuses como a la estación de tren con lo cual tenemos ahí la opción de viajar en transporte público y olvidarnos del coche y así pues no tener problemas para aparcar ni nada así que por esa parte está bastante bien más cosas que tenemos que saber que el precio de la entrada a la convención es un precio que a mí me parece bastante simbólico en comparación con otras convenciones son 5 euros solo y esa entrada de 5 euros pues nos da derecho a entrar a la convención a las 10 de la mañana pasar allí el día y asistir también a la subasta una de las cosas que podemos hacer también si queremos pues cotillear un poco las mesas antes de que se acumule mucha gente es comprar una entrada vip la entrada vip pues cuesta 15 euros y tiene un par de ventajillas la primera de ellas es que con la entrada vip podéis acceder a las 9 de la mañana un coffee break donde pues encontraréis también a los comerciantes y a los divulgadores a mí misma también me encontraréis allí yo bueno sabéis que nunca muestro el rostro en mis vídeos por cuestiones de privacidad pero dudo mucho que no se me reconozca ya que me imagino o creo que voy a ser la única divulgadora mujer que habrá así que si me veis pues me queréis saludar yo encantada de saludarlos bueno decía tendremos ese coffee break de 9 a 9 y media para los para las personas que tengan entrada vip y luego entre las 9 y media y las 10 estas personas ya podrán entrar a la convención a ver todas las mesas antes de que entren todos los demás vale entonces tenéis ahí pues esa media horita para poder pues cotillear todas las piezas o incluso ver piezas que a lo mejor si entramos un poquito más tarde pues ya han volado ya sabes cómo es bien la convención durará pues desde las 10 de la mañana hasta las 2 pero luego por la tarde vamos a tener una subasta presencial una subasta presencial que a mí me da no sé por qué pero me da que va a ser bastante entretenida entonces las piezas de la subasta estarán allí expuestas y la subasta empezará a las 4 de la tarde como os digo es totalmente presencial y además tiene un 0% de comisión para el comprador así que eso es un punto a favor otro punto a favor que a mí me parece bastante agradable bueno pues que la subasta se va a llevar a cabo en un ambiente digamos distendido habrá mesitas donde podremos además de pujar por nuestros lotes favoritos pues tomarnos un refresco o una copa el que no tenga que conducir pues allí tranquilamente mientras vamos viendo cómo se desarrolla además también comentó jorge que la persona que va a llevar la subasta no es un subastador al uso es decir no pertenece a este mundillo así que a mí me da que va a ser un subastador digamos un poco especial porque yo creo que se ha pretendido hacer esta subasta en un tono un poquito más ameno más divertido yo de verdad no sé quién es pero me da la sensación de que nos vamos a reír no sé por lo que él comentaba me da la sensación de que no va a ser un subastador de estos todos serios al estilo habitual vale así que creo que lo vamos a pasar bien bueno y más cositas súper importante porque ya me consta que hay gente que va a ir con niños y esto es algo súper innovador y a mí me parece una idea que ya pueden tomar nota el resto de convenciones así importantes porque es que muchas veces no podemos asistir a las convenciones porque no tenemos digamos donde dejó al niño quien se hace cargo bueno en fin ya sabéis los que los que sois padres entonces los niños van a estar atendidos va a ver unos monitores que los van a tener entretenidos toda la mañana con talleres van a ser unos talleres yo creo bastante curradillos porque conociendo cómo está trabajando este chico a mí me parece que los críos se lo van a pasar muy bien con lo cual vuestros hijos pues van a estar entretenidísimos toda la mañana y vosotros no os vais a tener que preocupar de voy a mirar esto rápido que me tengo que ir porque tengo que llegar a tal hora porque en fin ya me entendéis en resumen a mí me parece que es una es la primera convención que se organiza en castellón de este tipo pero a mí me parece que va a ser todo un éxito y que esto se va a volver a repetir no puedo decir con toda seguridad va a estar súper bien pero ya os he dicho que pinta muy muy bien yo desde luego no me la voy a perder así que espero veros a todos y a todas el sábado que viene y así conocernos charlar sobre numismática y pasarlo fenomenal y si queréis saber más de esta convención yo os recomiendo que veáis la entrevista que le hizo volska numis al organizador os la dejo en la descripción un saludo y hasta pronto